Esto de Linda Público, siéntese, por favor, porque está duro. Fíjese que Linda Thomas, quien acaba de reaparecer en la gira de los noventas Pop Tour... ¿Qué te tomas? Publicó en sus redes sociales un mensaje sobre la muerte del DJ... Avicii. Avicii, que acaba de morir. Hace como un mes. Que ya dijeron que fue suicidio. Fue suicidio, y además... Una botella de vino. Con una botella de vino. Que le encontraron cortes en las muñecas, en los brazos y en el cuello. Y en el cuello, sí. Bueno, pues, ella dice que en algún momento vivió momentos difíciles que le hicieron pensar en una puerta falsa. Juzguen ustedes. Mire, dice, es tan difícil saber qué es lo que atravesaba el corazón de este bellísimo y talentoso ser humano en esos últimos días. Pero cuando vi una fotografía donde sonreía abiertamente junto a un fan, poco antes de su partida, no pude evitar el nudo en la garganta. Y es que alguna vez yo también estuve ahí. Fingiendo que todo estaba bien, mientras me asomaba hacia el abismo. ¡Ah, caramba! Buscando una salida a esas noches en que la ansiedad me robaba el aire y la esperanza. Y bueno. Dice, Avicii era uno de nosotros, esos seres a veces invisibles ante los ojos de la gente, que viven haciendo malabares para encajar o pertenecer, ahogados en un grito silencioso mientras el mundo sigue su curso. Hoy puedo decir que estoy en un mejor lugar y mi viaje ha encontrado rumbo. Sin embargo, hay quienes necesiten en esta noche un abrazo o una palabra. Yo sé que estoy lejos y leer lo que escribo no basta, pero si estás ahí, quiero que sepas que todo, aunque no me lo creas, va a estar mejor, que luchar vale la pena y que no estás sola o solo. Tú, como yo y los demás, seguimos siendo el ser más maravilloso de este planeta, que este planeta jamás ha visto. Y estoy segura que alguien en algún lugar, sin saberlo aún, está a punto de encontrarte. No soy nadie para decirte qué hacer con tu vida, pero si yo hubiera terminado por abrir esa puerta y escaparme, no estaría en el mejor momento de este viaje, ni tendría entre mis brazos a un pequeño astronauta de solo siete años y cada día me recuerda que estar aquí y ahora sigue siendo un regalo solo por hoy. Pues lo que pasa es que debe haber pasado por alguna depresión muy fuerte. La vida de Linda no ha sido difícil y ya les conté partes. No, fácil. Fácil. Difícil sí ha sido. Fácil. Pero te voy a decir algo, pero no pensábamos que en el sentido profesional que la fama la hubiera llevado a un momento o que viviera algo de depresión. Pero yo creo que más que la fama fue su vida personal la que sí la llevó a un momento en el que no sabemos cómo ocurrieron las cosas con su hermana, si la familia le dio la espalda o no, o sea, no se sabe. Porque esto, como usted ya le había platicado, Carlos Lara, que es un talentosísimo compositor, estuvo casado primero con la hermana de Linda y ahora con Linda. Pues no está fácil. No, no está fácil. No está fácil. Y abre la puerta para que ahora que está de regreso se le cuestione sobre este asunto, ¿a qué se deberá? ¿A la relación personal, al trabajo? Porque Linda fue muy famosa. Pero al recibir esto, lo tiene superada. Sí, también. Cuando estuvo que se retiraba y no, que sí con problemas de sobrepeso, que sí miles de cosas. Así de anorexia. También. También vivió anorexia, sí. Pues vamos a escuchar a Ari Boroboy, el dueño del changarro. Vea usted. Yo nada más sé que Linda es eso, inspiración. Entonces, no me suena extraño que haya puesto algo y estoy, no lo he visto, pero estoy seguro que debió haber sido algún mensaje positivo, como es ella. Entonces, qué bueno, qué bueno que comparta a través de sus redes sociales cosas tan lindas. Te digo, sin haberlo visto, como dices, hace unas horas sucedió. Pero me parece que eso, eso es Linda. Eso ha sido siempre y eso es ahora. Ella confirmó que años atrás había estado en una situación similar, en la que se encontraba ahogada, que no se sentía bien, como un tanto asfixiada y que, bueno, tenía pensamientos, a lo mejor no tan positivos al respecto, como pasó con este gran artista. Bueno, yo creo que la diferencia con este gran artista y con Linda es que hoy Linda, después de 16 años, está subiendo a un escenario y está dejando claro quién fue, quién es y un poquito de quién será. Y, bueno, pues me parece que qué padre, qué padre que pueda haber artistas que le llegan al corazón a la gente, como es el caso de Linda. Yo estoy feliz de la vida de tener a un artista de este tamaño cerca de nosotros y qué padre que los mensajes sean positivos. Y fue a lo mejor este factor lo que hizo que ella se retirara de la música. ¿Qué te dijo? Porque finalmente tú la convenciste de regresar. Bueno, no hemos hablado tan a fondo. Ella tiene muchos planes, los cuales ella va a ir poquito a poquito soltando, pero sin lugar a dudas lo que ella haya vivido es algo que quiere platicar, que quiere plasmar, que quiere explicar. Gracias a Antonella de Info 7 Monterrey que nos envía este material. Mi Ari, bueno, pues diciendo que es toda inspiración, sí, eso sí, pero... Está guapa, muy bonita, está la linda, ¿eh? Hermosa, preciosa. Y siempre ha sido muy guapa. Y seguramente va a sumar público a la gira. Claro, mira, conforme van a ir metiendo a artistas y sacando, que lo mismo te cae Pablito Ruiz, que te vienen los MDO, que cualquier cosa de eso, ¿no? Está bueno, está bueno. Pero está bien, porque... Claro, maravilloso. Eso es maravilloso. Los Caló, que son de los mejores. Además, fíjate, bajo el cobijo de... ¿Cómo se llama? Bobo Producciones, de Ari Boroboy, pues estos están renaciendo de la nada. Y además para Linda, después de todo esto que está hablando, regresar cobijada... Ahora, es muy fácil, y quiero decirlo, muy fácil juzgar y decir, ¿cómo es posible? Porque hasta decíamos ahorita, yo la mamá, yo creo que le dejó de hablar, de todas a ver, ¿no? ¿Y cómo está la familia? No está fácil, pero ¿quién sabe cuáles son las circunstancias? No creo que es tan poco común, ¿eh? Pero a ver, espérame. ¿No? Bueno, no es poco común, pero tampoco la situación, sea la circunstancia que sea, la situación familiar no debe ser una cena de Navidad, no debe ser sencilla. Está duro, pero yo conozco también entre hermanos que se han repartido a la torta y así muchas historias, así que no nos hagamos tarugos. Yo también. Con que está única. Gracias. 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 Gracias.